... Daba mucho miedo, vimos tanques de ambos lados, no vimos soldados, solo tanques, levantamos las manos y seguimos caminando, éramos muchos y llevábamos banderas blancas. Es cierto que teníamos miedo, pero al final logramos pasar. ¡Gracias! Abandonamos la zona debido al intenso bombardeo, llevábamos 32 días aguantando ahí, ayer decidimos marcharnos porque los bombardeos eran muy intensos, los niños y las mujeres estaban aterrorizados y no podíamos resistir lo más, que Alá nos ayude. ¡Gracias! 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 Todo lo que usted quiere saber de Colombia y el mundo puede verlo a través del canal de YouTube del Tiempo. Suscríbase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!